a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones nuevo sorteo hoy para conseguir fantásticos regalos pero antes de ponernos en marcha con ello quiero recordaros como siempre que en la descripción del vídeo vais a tener un enlace hasta el centro de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo tenéis promociones de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista todas las promociones cuentan con el nombre de la promo el beneficio que te va a dar y un vídeo explicativo en youtube donde te explico con mucha más profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y ahora vamos ya a hablar de la promo y es que llega del hábano de billerroy box donde van a sortear premios un gran concurso navidad por valor de 200 de 22 mil 222 euros en total 222 premios participar es muy sencillo participar es totalmente gratuito en la descripción del vídeo vas a encontrarte un enlace si haces clic a ese enlace te va a llevar hasta aquí vas a tener que bajar hacia abajo por el camino vas a poder ver los premios que van a sortear tienen un premio principal que es este valorado en 2200 euros aquí tenemos otros premios vale nos van indicando todos los premios que tenemos y lo único que tenemos que hacer es rellenar el siguiente formulario el plazo para participar finaliza el 15 de diciembre de 2019 por lo tanto tenemos un gran plazo por delante simplemente hay que introducir si somos señor señora o empresa nuestro nombre apellidos correo electrónico aceptáis participar podéis aceptar esta opción también si queréis y le dais a donde pone enviar consulta en el caso de que resultéis agraciados con alguno de los premios se pondrán en contacto con vosotros una vez finalizado el sorteo vale vamos a ver también un poquito las condiciones de participación aquí nos indican que el concurso empieza el 1 de octubre y acaba el 15 de diciembre vale podéis participar aquí podéis ver quiénes son participantes podéis participar personas de españa y también de algunos países europeos como alemania austria suiza francia italia países bajos luxemburgo noruega suecia y gran bretaña vale bueno aquí te van a ir comentando el resto de los datos aquí te van a encontrar te van a indicar los premios quién organiza el sorteo queda excluido el pago en efectivo vale tal tal bueno aquí te van indicando los ganadores se van a seleccionar de forma aleatoria entre todos los participantes el 31 de enero del 2020 y se les va a comunicar el resultado por medio de un correo electrónico es que el ganador no se presenta en el plazo de cuatro semanas una vez notificados los ganadores dejará de existir el derecho a percibir el premio y no se seleccionará ningún otro ganador vale aquí te explican el resto de las condiciones pero vamos que no tiene mayor dificultad así que nada si queréis participar de una forma totalmente gratuita y muy sencilla en el sorteo de billerroy box pues en la descripción del vídeo puedes encontrar el enlace rellenas el formulario confirmas tu participación el correo electrónico y listo no os olvidéis tampoco de pasaros por esta entrada de blog donde tener recopiladas las principales ofertas y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todos estos meses si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal nos vemos como siempre aquí esta tarde noche en un nuevo vídeo adiós